¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra! ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra! Te amamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra! ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra! ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra!